hey como están todos estamos aquí en noticias WTF y hoy estamos a martes 18 de octubre del año 2016 y tenemos cuatro noticias en un mismo vídeo empezamos con la primera que nos trasladamos a San Pedro Garza García Nuevo León resulta que fue hallado por las autoridades un el cuerpo de un hombre que tenía huellas de tortura y al lado está portaba una máscara de payaso tenebroso y eso ocurrió anoche la víctima tenía esta máscara de color blanco con los labios rojos además vestía pantalón y calcetines además presentaba el dorso desnudo el que escribió la palabra la palabra coche y la figura lo que posiblemente es el dedo medio ocurrió anoche a las diez y media de la noche en las calles de río misui y río bravo en la colonia del valle arribado de la policía municipal y paramédicos del 911 quien determinó que el hombre ya había fallecido además detectó huellas de golpes en la cara y lesiones en el cuello posiblemente es causadas con un cable los vecinos creen que el cadáver pudo ser abandonado en el lugar ya que previo al hallazgo no detectados movimientos ni ruidos fuera de lo común últimamente monterrey ha habido casos de personas que fueron víctimas de asalto por parte de delincuentes que se disfrazó de payasos de payaso y no sé si la víctima que estoy hablando es de uno de los asaltantes o de una persona que nada más está disfrazado para hacer las típicas bromas a ustedes qué opina de esto déjenme los comentarios vamos con la siguiente que nos traslamos a la ciudad de méxico resulta que el que la actriz y conductores de venga la alegría y coronado veto a la revista tv nosa tv notas digo es que porque ella dice que aprovecha para ridiculizar la ha sido así como ponerle la etiqueta de mala mujer por su asunto con su ex esposo fernando del solar de acuerdo con la revista indicó donado acudió ante un juez para solicitar que a tv notas no se le permita utilizar su nombre e imagen y tampoco puede hablar de su vida privada la decisión la había tomado la conductora lo de que debe notas ya conocer este y haceros el incidente de los pedos que se echó en el programa de venga la alegría frente a eso la revista se queja de que la acción es discriminatoria y advierte que se está violando su derecho a la igualdad a ustedes qué opinan de esto déjenme los comentarios vamos con la siguiente que nos traslamos a sao paulo versil que es una noticia trágica resulta que fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en el estacionamiento de la iglesia de sao de salomau vemos al que la conductora de un carro arrolla a unos fieles provocando una tragedia fue captada en la noche de domingo y difundida por medios de brasil y se observa como el carro ingresa al estacionamiento y arrolla a un grupo de fieles que se encontraba formados digo formados esperando para poder ingresar a ingresar a la iglesia tras el incidente la conductora descendió del carro y trató de escapar pero fue detenida por los fieles quienes movieron el coche para hacia atrás para tratar de liberar a los lesionados el saldo es trágico dos mujeres muero y cuatro personas heridas entre ellas un niño de siete años de acuerdo con el periódico o globo la mujer no se encontraba borracha ni drogada y aseguró que el incidente se produjo debido a una falla mecánica del carro sin embargo fue acusada de homicidio culposo y lesiones culposas y si quieres ver el vídeo te dejo en la descripción y vamos con la última noticia que nos traslamos a móstoles en españa que está por la provincia de madrid resulta que esta localidad va a multar con 16 mil euros euros que quiere decir que son 17 mil 500 dólares a una iglesia que es la iglesia de las de nuestra señora de la asunción porque las campanas son ruidosas las quejas de los vecinos los los técnicos municipales midieron el nivel del ruido provocado por las campanas de la iglesia y determinado que estaba a 30 decibeles por encima de los 55 permitidos por la normativa local los expertos estima que una conversación normal produce entre 55 y 60 decibeles disculpe por el ruido de afuera y mientras que un avión en vuelo produce entre 110 y 120 decibeles el sacerdote de la parroquia ignacio torres dice que las campanas siempre ha atañido en la localidad y que normalmente sólo se tocaba a el mediodía y antes de las misas y el párroco y el párroco dijo no tener idea de cómo podría la iglesia pagar la multa si finalmente se impone a ustedes qué opinan de esto déjenme los comentarios y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor de le like o agrego y tos sus que es en mi canal sus que es mi canal secundario sígueme en twitter que es arroba david portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos